... Buenos días, os damos la bienvenida a Granja de Toro Hermosa. Estamos en la plaza de Francisco Tejada Bisuete. Estamos en el tercer programa de Viajes de Estudios. Somos Pablo Jiménez Obrero, María Belinda González Ortiz, Esteban Fernández Suja y Baloma Judía González. Buenos días, somos Sergio y Diego. Nos encontramos en la casa consistorial y vamos a entrar y esperemos que nos atienda alguien. Nos encontramos en el ayuntamiento donde vamos a entrevistar a su alcaldesa. Bueno, Mercedes, ¿qué personaje importante de Granja destacaría? Bueno, pues destacaría en principio el alcalde Paco de la Gala, que fue quien construyó, quien hizo el parque, nuestro colegio, también el casino. Y que, bueno, su familia, excepto una hija, fueron asesinados durante la guerra civil en 1936. Además, también podemos destacar a un médico, don Emiliano Gaete, que falleció en 1930 y, bueno, del cual aquí a la salida tenemos su gusto. Y tiene un gran reconocimiento porque él atendía a todos los enfermos a las 24 horas del día y de manera gratuita. En nuestra historia más reciente podemos destacar, pues también al escritor y periodista Santiago Castelo. ¿Sabe usted por qué Granja de Torremosa recibe el nombramiento de Villa y gracias a quién? Pues en 1565 el rey Felipe II otorga el dar privilegio a Granja de Villa, pues a través de una carta real, que es un pergamino y además de gran valor histórico. Con ese reconocimiento de Villa lo que se consigue es que Granja de Torremosa se haga independiente de lo que es Azuaga, a la que pertenecía, o sea, que consigue una segregación. También el rey Felipe II es quien le pone a Granja de Torremosa, ¿para qué? Pues para diferenciarla de las otras granjas de España. ¿Y cómo llega a ser la casa consistorial propias del ayuntamiento? Pues en principio el ayuntamiento estaba en la actual plaza Francisco Tejada Bizuete. Y bueno, en el año 1986 se adquirió esta casa, que es una de las muchas casas palacios que tenemos en Granja de Torremosa, y que se construyó en 1895 por la familia Espínola. Es de, bueno, tiene una arquitectura de estilo andaluz, como vemos con el patio central y las estancias alrededor. Y bueno, esta casa se construye a la vez que se construye la fábrica que tenemos aquí de harina. Y pasó a ser ayuntamiento, a ser propiedad del ayuntamiento en 1986, pues además estaba, creo que entonces estaba abandonada, y ahí en ese año es cuando ya empieza a ser casa consistorial. ¿Nos podrías explicar un poco sobre cómo se lleva a cabo el funcionamiento del ayuntamiento? Bueno, pues el funcionamiento del ayuntamiento tenemos, como explicaría yo, pues tenemos varias estancias. Tenemos el registro, tenemos policía, tesorería, recaudación, servicios de obra, tesorería, servicios sociales, tragencia de desarrollo. O sea, son, bueno, pues donde se lleva a cabo todo el papeleo, toda la atención al ciudadano y donde se cubren las necesidades del pueblo de manera cotidiana. Luego también, bueno, pues están los concejales, los concejales que pueden llevar, entre otras cosas, jardinería, cultura, festejo, deporte, cementerio. Bueno, pues todas esas cosas que también, pues, y además toman decisiones sobre qué es lo que se va a hacer. Sobre todo todo eso que os he explicado, para cubrir todas esas necesidades del pueblo. ¿Y cómo se hace? Pues se hace a través de los plenos. Ahí es donde se toman decisiones importantes para el pueblo. Pero luego también cotidianamente los concejales y, bueno, yo como alcaldesa, pues trabajamos en cubrir todas esas necesidades que tiene el pueblo y en la toma de decisiones, pues de organizar fiestas, cosas de cultura, pues nada. Y también, pues principalmente, ya digo, todas las estancias y todos los servicios están, pues, para poder ayudar a nuestro pueblo y a las ciudadanas. Por último, ¿qué es lo que más te gusta de nuestro pueblo? Bueno, lo que más me gusta es la torre de nuestra iglesia y nuestra iglesia general, por supuesto, la iglesia de la Purísima Concepción, que es de estilo gótico mudéjar, del siglo XV, y que en 1931 se declaró Monumento de Interés Histórico Nacional. Bueno, muchas gracias por responder a las preguntas, Mercedes. Bueno, muchísimas gracias a vosotros. Buenas, María José. Buenas, Sergio. Ahora nos encontramos ante la calle del periodista y poeta Santiago Castelo, donde María José nos contará un poco sobre su historia. Pues, cuento. Efectivamente, nos encontramos en la calle del poeta y escritor Santiago Castelo, calle que antiguamente se llamaba Calle Maguilla, pero en el año 1982 el excelentísimo ayuntamiento consideró que esta calle se debería de llamar Calle de Santiago Castelo, José Miguel Santiago Castelo. ¿Qué os puedo decir más? Pues que nació el 11 de septiembre de 1948, concretamente en esta calle, en el número 54 de esta calle, pasó su infancia aquí, como cualquier otro niño. Su madre era costurera y a la edad de 16 años tuvieron que emigrar a Madrid, junto con sus hermanos y padres. Allí comenzó la carrera a los 18 años de periodismo y, en cuanto terminó, se entró a formar parte del equipo de ABC como subdirector de este periódico conocido nacionalmente. Falleció a los 66 años el 29 de mayo de 2015. El funeral se celebró aquí, en Granja de Torrehermosa, como él dejó escrito, y en ese momento está dentro del cementerio municipal de Granja de Torrehermosa, junto con sus familiares. Santiago Castelo fue una persona muy conocida, ya os he dicho, por ser subdirector de ABC, fue director de la Academia de Extremadura, periodista y poeta de renombre. En Granja de Torrehermosa lo hemos querido siempre mucho, porque ha sido una persona muy amable, muy sencilla, muy humilde, y la verdad es que nos sentimos muy orgullosos de haber contado con una persona como Santiago Castelo. Granja de Torrehermosa, en 1982, le puso el nombre a esta calle, y en el año 2000 lo nombró hijo predilecto del pueblo. Entonces, pues, no puedo decir nada más de él, porque yo tuve la oportunidad de conocerlo, y la verdad es que es una persona súper fantástica y amigable. Bueno, muchas gracias, María José. De nada. Nos encontramos en la iglesia de la Purísima Concepción, el monumento más significativo para Granja de Torrehermosa, ya que en el año 1931 fue nombrado Monumento Histórico Nacional. El retablo mayor fue diseñado por Gavino Amaya en el año 1955, y el altar mayor es donde el párroco oficia la liturgia todos los días. Nos encontramos en el sagrario, donde se guarda el cuerpo de Cristo. Este retablo menor está presidido por la figura de San José con el niño. Pues, este es San Sebastián, es el patrón de la localidad de Granja de Torrehermosa. Además, este santo, pues, tiene su propia fiesta, que se celebra el 20 de enero. Esta imagen es Jesús el Nazareno, que se saca, pues, los Jueves Santos en la procesión del encuentro. En este retablo menor nos encontramos a la Virgen de Guadalupe, que preside este altar y es la patrona de Extremadura. Esta figura es la Virgen de los Dolores, que sobrevivió a la Guerra Civil Española, la tuvieron que esconder para que no fuese quemada, y además procesiona junto al Cristo Nazareno la procesión del encuentro, el Jueves Santos, y junto al Cristo Yacente, el Santo Entierro. Nos encontramos junto a la pila bautismal de Granja de Torrehermosa. Está hecha de mármol y, pues, es una pieza importante en la localidad, donde infinitas de niños, pues, han tomado el sacramento del bautismo. Este monumento de bronce fue construido en el 1988 y lo realizó el escultor Luis Ginés. Fue levantado a Rafael y Emiliano Gaete, que dedicaron toda su vida a la medicina rural. Este monumento está formado por dos piezas, y esta es la pieza de la mujer sana. Y esta pieza, la mujer enferma. ¡Suscríbíete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video